Hay fiscales que incluso han dicho en diligencias que no pueden ejecutar allanamientos debido a esa norma. Entonces realmente no era necesario esperar. Y claro, esta confusión que tú indicas de parte de los fiscales se da porque no ha habido un adecuado estudio de la temporalidad de las normas y de la vigencia de las normas. Porque claro, Jaime, que el Congreso se equivoque y modifique una norma que ya no era aplicada es algo que no es muy común. Tu primera interpretación sobre este cuestionamiento, este ida y vuelta, este cruce de comunicados y de pronunciamientos entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial difunde precisamente una resolución que ordena estos allanamientos que acabamos de comentar y el Ministerio Público lo cuestiona. ¿Cuál es tu lectura ahí? Ahí mal por parte del Poder Judicial, Jaime. Porque incluso ellos colocan un tuit, un tuit de la entidad oficial que comunica el tema de los allanamientos antes de que se ejecutaran los mismos. Y eso pues no es adecuado. Y luego el pronunciamiento del Ministerio Público, bueno, no le faltaba razón llamar la atención sobre este problema que definitivamente debería de tener un responsable. Me queda claro que el juez no ha filtrado la información. Pero hay alguien que ha sido el encargado de o el que ha colocado esta información indebidamente y que de todas maneras va a tener que responder. Pero, digamos, detrás de eso, a la luz de los fiscales mencionados, de los jueces mencionados, de aquellos magistrados que se han tomado selfies, que han tenido un acercamiento con Andrés Hurtado, ¿hay una lectura más? A ver, yo además creo que también hay un problema de interpretación de las normas, que está generando confusión en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene en la cabeza esta norma reciente que disponía que en el allanamiento tenía que estar presente un abogado defensor. ¿Eso es lo que se ha dicho? Eso es lo que se ha dicho. Sin embargo, ahí, y esto hay que resaltarlo, hubo un error técnico por parte del Congreso, que realmente demostró su poco conocimiento en la materia penal. ¿Por qué? Porque ellos modificaron una norma que en realidad ya había sido derogada, que ya no se aplicaba. A ver, a ver, a ver. O sea, ¿me estás diciendo que ellos han hecho todo esto respecto a una norma que ya no tenía validez? Que ya no se aplicaba en el Perú. ¿Por qué? Porque entró en vigencia en el 2021 el Código Procesal Penal, en Lima por lo menos, el nuevo Código Procesal Penal. Y ese ya establecía cómo realizar el allanamiento. Y en esa norma, que es el artículo 216, no se menciona en ninguna parte que tenga que estar presente el abogado defensor. Tanto así, fíjate Jaime, que el Congreso, luego de darse cuenta de la metidota, metida de pata gigante que ha tenido, es que ahora, con ocasión de la norma que ha sido aprobada en segunda votación y que le amplía competencias a la policía, ha vuelto a colocar esa modificación, pero esta vez de manera correcta, en el Código Procesal Penal. Y eso todavía no entra en vigencia porque está pendiente de que la Presidenta de la República vea si observó o no la norma. O sea, con lo cual no era necesario esperar al abogado de oficio para entrar o al abogado defensor. A ver, a ver, detengámonos nuevamente porque hay fiscales que incluso han dicho en diligencias que no pueden ejecutar allanamientos debido a la norma, su sodicha. Pero tú dices que la norma que se ha aprobado ha sido en base a una norma anteriormente derogada. Entonces, eso no tiene sentido. Exacto, porque es una norma que se aplicó además para los temas de crimen organizado, pero que luego del Código Procesal Penal quedó ya sin efecto. Lo que el profesor San Martín llama una norma con contenido nulo, de aplicación nula, porque no se va a aplicar ya más. Entonces, esa norma del Congreso es eso. Es una norma que modificó algo que ya no se aplicaba. Lo que ellos sí querían modificar el allanamiento, lo que tenían que haber hecho era modificar el artículo 216 del Código Procesal Penal. Lo que ahora ya están planteando modificar en esta otra norma, que le da facultades a la policía, pero que todavía no está vigente. Entonces, realmente no era necesario esperar. Y claro, esta confusión que tú indicas de parte de los fiscales se da porque no ha habido un adecuado estudio de la temporalidad de las normas y de la vigencia de las normas. Porque claro, Jaime, que el Congreso se equivoque y modifique una norma que ya no era aplicada, es algo que no es muy común. Porque es el órgano que por excelencia se supone que crea normas. Es el órgano que se supone que contrata a los asesores, a los mejores asesores para crear normas. Entonces, realmente, pues mucho de eso. Eso en mi pueblo se llamaba burrada. Es muy importante lo que estás diciendo. Porque se ha hablado tanto respecto a los allanamientos y que ahora sí los abogados y eso va a procurar o a dilatar, quiero decir, los allanamientos. Sencillamente no existe. Es como dice San Martín, ¿cómo era? Una norma con contenido nulo. Una norma con contenido nulo. Es que no se puede aplicar. Pero más allá, o mejor dicho, partiendo del rol que juega en toda esta trama Andrés Hurtado, ¿hasta dónde crees que esto puede escalar? Y pongo en la mesa nuevamente la discusión entre el Ministerio Público y el Poder Judicial que a mí no me termina de cerrar. Es decir, Andrés Hurtado no es un funcionario público. Andrés Hurtado está llevando un proceso en una fiscalía provincial. Hay colegas tuyos que dicen que más bien lo que debería ocurrir es que todo se centralice en una sola fiscalía. ¿Pero hasta dónde crees que esto puede escalar? Mira, yo no creo muy correcto y adecuada esta estrategia de acumular. Porque mira tú, por acumular, mira en el caso de cócteles de Keiko Fujimori, cuánto hemos demorado y cuántos procesados tenemos ahora, tanto así que es inviable el caso. Entonces eso de acumular no necesariamente es buena estrategia. A ver, el fiscal que está llevando a cabo este caso, que además es una investigación que es contra la fiscal, por eso el fiscal Alcide Chinchay tiene competencia. Él lo que ha dicho es, ok, yo investigo a la fiscal y voy a centrarme en estos actos. Y por eso es el allanamiento, por eso es el tema del impedimento de salida del país inicial y ahora la detención preliminar. Entonces, acotar permite concluir rápidamente los casos y permite sentencias rápidas. Sentencias que hagan sentir a la población que, caramba, se aplica la justicia. Entonces, a mí no me parece mal que la haya dividido. Claro, de manera paralela correrán los otros casos. El tema, Jaime, es que lo que no se sabe todavía es qué tan grande es esta red. Y hoy ha salido el abogado del señor Hurtado, el nuevo abogado, el señor Riera, a decir, no me voy a acoger a la colaboración eficaz. Porque mi patrocinado dice que él es inocente, que él no va a aceptar la comisión de ningún delito. Claro, porque para aceptar... Pero no parece que sea inocente, digamos. Lo cual yo lo veo bien complicado de sostener, ¿no? Como tú mismo lo indicas, es una estrategia difícil de sostener porque hay bastantes elementos que se han presentado y que va a tener que explicar. Más bien me da la impresión de que el fiscal Alcides Chinchay le ha dicho, no me interesa tu colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, por todo lo que ha venido diciendo, no muestra ser una persona confiable. Probablemente... Exacto, miente constantemente. Dijo que tenía quinto de primaria, luego salió la luz de que no, que tenía estudios completos. Dice que no tenía dirección, lo cual es mentira, ahora se ha allanado incluso un domicilio. Entonces, es una persona donde la boca del mentiroso, lo cierto, se hace dudoso. Entonces, probablemente el fiscal ha dicho, ¿qué gano aceptando esta colaboración? Es lo más probable, ¿no? Porque en realidad, así como va, esto viene muy encaminado hacia una prisión preventiva. Es lo que tú crees, pronosticas. Sí, no tiene domicilio, no tiene arraigo, miente consecutivamente. No tiene arraigo laboral, no tiene arraigo domiciliario. Exacto, ni familiar en estricto, porque a pesar de que él dice, sus hijas viven en Estados Unidos, claro. Claro, y eso, en el, vamos, correbeidile, en el proceso en sí mismo, juega en contra de Hurtado. Por supuesto, ¿no? Y yo creo que si la fiscalía ha decidido esperar, a pesar de que no era necesario, que venga un abogado de Hurtado, ha sido para evitar cualquier cuestionamiento o nulidad, porque su caso es bastante sólido. Porque en realidad la norma no lo exigía, ¿no? Pero bueno, dijeron, ok, vamos a esperar que venga el abogado, así me aseguro, nadie me cuestiona, porque aquí yo tengo a ganador. Y eso es lo que busca el fiscal cuando ve su caso, ¿no? Entonces, la verdad le veo pocas posibilidades. Ahora, a ver, tenemos algunos extractos de declaraciones y podemos hablar primero o comentar el extracto de la declaración de Elio Riera, quien se ha constituido el día de hoy como el abogado de Andrés Hurtado Chibolín, luego de que el defensor legal que tenía anteriormente, Julio Rodríguez, desistiera de proseguir en su accionar como abogado defensor. Vamos a escuchar a Elio Riera y lo comentamos. Adelante. Recién nos han notificado a Fiscalía, así que estamos coordinando ese tema. Ah, ya, porque Fiscalía ha solicitado a la presencia de un defensor público, también ante la ausencia de usted o de la defensa de Andrés Hurtado. He hablado con el fiscal, en la medida que recién me ha llamado. Entonces, he dispuesto, o algún integrante del estudio, a mi persona, vamos a ver, que puedan acercarse al domicilio, ¿no? Ah, ok, entiendo. En la brevedad, entonces, ¿estará llegando cualquier integrante de su equipo o usted va a llegar hasta acá? Ahora lo estoy evaluando. Recordad que mañana tengo una diligencia a las tres con el señor Andrés Hurtado, ¿no? Es más probable que venga algún integrante del estudio, estimado Diego. No he escuchado, no he leído, no hemos visto, no hemos sido testigos de un pedido formal de prisión preventiva. Más aún cuando, de acuerdo a las fechas, tal como van transcurriendo los días, tendría como fecha de vencimiento de la prisión preventiva, entiendo, el viernes o el sábado, es decir, esto se termina pronto. Pero con todo lo que hay hasta el momento, ¿tú consideras, Romy, que hay suficientes argumentos en la Fiscalía para que una prisión preventiva sea aceptada por la justicia peruana? Sí, ¿sabes qué pasa, Jaime? Que en la prisión preventiva no discutimos si la persona es culpable o es inocente. No, 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 claro. Basta mínimos elementos o razonables elementos, fundados elementos, de que puede existir un delito. La definición de si existe o no se hará en el transcurso del proceso. Lo que se está discutiendo es si el señor va a afrontar el proceso o va a huir o lo va a obstaculizar. Y ahí es necesario justamente el tema de los arraigos, el tema de tener trabajo, de tener familia, de tener domicilio, lo que él no ha demostrado tener en un primer momento. Y es más, aquí ya el juez Checle, cuando analizó la detención preliminar, evaluó justamente eso. Y fíjate que esa fue la razón por la cual no le dio detención preliminar a la fiscal. Porque a pesar de que el fiscal lo solicitó, el Ministerio Público lo pidió, él dijo, bueno, ella sí tiene arraigo, nada me hace pensar que va a fugar, y por tanto no concedo el pedido. Entonces, ahora no podemos decir que hay menos elementos, al contrario, deben haber más elementos que lo involucran, porque han ido apareciendo más cosas. Y es más, también están las declaraciones de algunos que se han acogido a colaboraciones, bueno, me parece que confesión sincera o terminación anticipada están en ese trámite, y por otro lado también me parece colaboradores eficaces. Y ahora los allanamientos. Entonces yo creo que el fiscal estaba esperando. Que se diera este allanamiento, que se tiene que aprobar por resolución judicial, para concretar y cerrar el círculo y decir, ok, estoy listo para pedir, formalizar investigación preparatoria, ojo, y con eso pedir una medida, que lo más probable es que sea la prisión preventiva. Claro, han aparecido pues como defensores legales, abogados que otrora fuesen defensores legales de expresidentes. Ya vimos el testimonio de Leo Riera, que fue defensor de Alberto Fujimori. Y vamos a escuchar ahora a Benji Espinosa, que ha sido abogado de Pedro Castillo, que ahora es abogado de la fiscal Peralta, y habló sobre la diligencia que, o en la que participó el día de hoy. Lo miramos y lo comentamos. Adelante. Hemos firmado todos, hemos participado todos. ¿Y la brevedad de la misma? Porque la doctora Peralta ha guardado silencio, por mi recomendación. ¿De todas las preguntas? Todo, de los tres hechos. ¿Y eso podría perjudicarla en esta citada? Para nada. El silencio es un derecho, y ustedes, como audiencia que tienen el poder del micrófono, tienen que enseñarle a la gente que cuando la gente guarda silencio, no les va a pasar nada. Porque es un derecho. Artículo 139.14 de la Constitución, 9 del título preliminar, artículo 71 del Código Procesal Penal, el derecho a abstenerse a declarar o a guardar silencio. Que el Tribunal Constitucional ha dicho, es muy claro, el silencio es una forma de defensa. Hoy mi cliente ha sido defendida por nosotros. Obedece a que la Fiscalía, sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de fundamento, y apartándose del texto claro y expreso de la ley, ha requerido una detención en su contra. ¿La quiere detener? ¿Quiere detenerla para investigar? ¿Acá está su defensa? ¿No se lo va a permitir? No, ya lo pidió hace días. La Fiscalía Suprema pidió la detención del señor Hurtado y de mi cliente, pero no pueden comparar a mi cliente con el señor Hurtado. Porque al señor Hurtado no lo ubicaban, pero a mi cliente siempre está ubicada. ¿Es cierto lo que dice el doctor Espinosa? ¿Es decir, que la condición de Hurtado difiere, es distinta a la de la doctora Peralta? Sí, respecto al arraigo, y de alguna manera decirlo, la predisposición para asumir una defensa sí es distinta. ¿Por qué? Porque a la fiscal Peralta, cuando se le citó a dar su manifestación a la Fiscalía, ella acudió, ella fue y estuvo ahí, dio la cara. En cambio, el señor Hurtado dijo, no puedo ir, estoy en la clínica hospitalizado. Entonces el fiscal mandó a tomar una razón a la clínica, lo que es evidente. Y en la clínica le dijeron, y eso figura en el auto de detención, no, el gestor de la clínica, el administrador le dijo, no, no está hospitalizado. ¿Por qué no lo estaba? Y eso lo hemos visto todos. Ese es otro argumento que el juez puede considerar. Ese es otro argumento que el juez consideró en ese momento para decir... No lo digo, pero para la prisión preventiva. Ah, por supuesto, por supuesto que sí. Entonces sí es correcto, no es la misma situación, por eso es que la valoración de la detención preliminar o la prisión preventiva ahora se tiene que hacer en cada caso concreto. Porque va variando en función a esas ganas, esa impresión que tiene el magistrado de que la persona va a fugar o va a asumir, va a dar cara al proceso. Claro, pero mientras los focos de las cámaras, la atención gira en torno a Andrés Hurtado por su propio trabajo que ha tenido, por su propia atención, polémica, en fin, roles que ha cumplido que no necesariamente se condicen con hacerle bien a la sociedad. ¿Tú ves algo más arriba? Es decir, ves que esto no es solo chibolín. Es decir... Para nada. Eso, ¿qué ves tú hacia arriba? Como te decía hace un momento, Andrés Hurtado no ha sido un funcionario público. Tiene evidentemente una situación muy complicada y puede pasar prisión por buenos meses, si no años. Pero ¿dónde está, digamos, hacia dónde jalamos el hilo de la madeja para ti? En eso tienes toda la razón. Él es lo que en el tráfico de influencia se conoce como el traficante, el intermediario. El traficante. El intermediario. El intermediario. Pero ojo, es el intermediario con otros. Con otros que sí son funcionarios. Porque, claro, él está en el medio y él le dice, oye, ayuda con esta gente, libérale el oro a la otra. Dale su nacionalidad, quítale la nacionalidad. Eso, eso, eso. Eso, importante explicar. Él está en el medio. Entonces, al estar en el medio, conecta al funcionario con lo que el particular necesita. Claro. Y ahí, ojo, Jaime, en realidad lo más grave es lo que hacen los funcionarios. Porque los funcionarios están vendiendo al Estado. Están vendiendo la función pública. Eso es la corrupción. Y el problema es que no sabemos hasta dónde llega esto. Por ejemplo, a mí, la verdad, me parece sorprendente que un presidente de la República llame en vivo a un programa de televisión para decir, no te preocupes, yo voy a donar tantos millones. Castillo. Y que encima eso sea mentira. Curiosamente, ahora el abogado de la fiscal fue también abogado Castillo, ¿no? Curiosamente. Eso creo que no le suma mucho a la fiscal y la estrategia. Pero bueno, es su decisión y su derecho, por supuesto, elegir a quien ella desee, ¿no? Entonces, fíjate, esto es raro. Y la pregunta es, ese nivel de influencias al más alto nivel del poder ejecutivo, ¿lo encontramos también en el Congreso? ¿Lo encontramos también en inmigraciones? ¿En el Ministerio Público? ¿En el Poder Judicial? ¿En los alcaldes? ¿En los presidentes de gobiernos regionales? Porque parece que esto viene siendo de años y que era como un mecanismo, un modus operandi del señor Hurtado, ¿no? Eso es, por lo menos, lo que se presume públicamente. Claro. Entonces, aquí el fiscal, al Cien Chay, está viendo una pequeña parte que es la más contundente, ¿no? Porque hay elementos concretos, ¿no? Está el elemento del oro que se devolvió, el supuesto pago que se hizo de los 10 mil dólares para que metieran o denunciaran a una empresa. Y, por otro lado, otro hecho más que él menciona en su disposición, que está muy vinculado a la fiscal superior. Pero, bueno, vamos a ver cómo se va desenredando la madeja. Y tú tienes toda la razón. El punto central aquí no es el señor Hurtado, no es Chibolín. Es la cantidad de funcionarios que podrían estar detrás que, lamentablemente, no sabemos medir cuántos son. Claro, porque hay que explicarlo, si es posible, otra vez, ¿no? Para entender en el tema en el que estamos sumergidos. Habiendo otros grandes temas que vamos a desarrollar en lo que sigue del programa. Pero me refiero a que Hurtado ha sido una pieza de un engranaje mucho más amplio y complejo que ha comprometido a funcionarios que sí tenían la capacidad de decidir respecto a esto se hace, esto no se hace, esto se ejecuta, esto no se ejecuta, este oro se libera, y así sucesivamente. Por supuesto. Él es el engranaje, pero de una serie de actos de corrupción. Claro. Complicado está, eso es cierto, pero caramba, todo el abanico de posibilidades que se puede abrir con esto es de temer. Es de temer. Y un sistema de justicia que hoy ha demostrado su vulnerabilidad, ¿no? Es decir, un sistema de justicia que, y cuando hablo de sistema de justicia me refiero al Ministerio Público, al Poder Judicial, etcétera, etcétera, pero concretamente esas dos instituciones que, viéndose enfrentadas, ¿qué demuestran para ti? Sí, lamentable, ¿no? Porque entran una serie de entredichos públicos que no corresponden, ¿no? Claro, no corresponden. No corresponden y dicen mucho de lo que podría estar detrás. Como dice el abogado de la doctora Peralta, ¿no? Cuando no hay nada que decir, es mejor acogerse el derecho a guardar silencio. Romy Chan es una prolija, distinguida, abogada penalista y ha estado con nosotros.